Salvadora Morales de la Red Hemisférica para las Aves Playeras rememoró que en el mes de marzo se celebró el Día Mundial de la Vida Silvestre y expresó la importancia de la conservación. Este mes se acaba de celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre y como parte de toda esa campaña nosotros también estamos trabajando con las aves playeras con los sistemas productivos, en este caso camaroneras, arrozales en donde estamos tratando de integrar la conservación con el desarrollo productivo que lleva al desarrollo sostenible, se vienen hablando desde hace muchos años sobre esto sin embargo las amenazas continúan sobre las aves playeras que son la pérdida de hábitat, la degradación de estos hábitats naturales que ellas utilizan y que cada vez requiere de que acciones conjuntas entre los productores las instituciones del Estado, las organizaciones no gubernamentales puedan sumar esfuerzos para la conservación. Morales resaltó la importancia de Nicaragua para las aves viajeras que van desde Estados Unidos hasta Chile pero que hacen una parada premiante en territorio pinolero. Mira, hay muchas especies, realmente las aves acuáticas vienen declinando sus poblaciones, tanto las aves playeras como las aves acuáticas y estas especies son migratorias, son altamente migratorias, se reproducen en Estados Unidos muchas de ellas pasan por acá, solamente se detienen, descansan y continúan su viaje hacia Chile, por ejemplo, Brasil. Entonces, realmente jugamos un rol muy importante para esas pero también para las que se detienen. En algún momento, por ejemplo, nosotros hemos encontrado casi que más del 40% de la población biogeográfica de una especie usando un espacio, por ejemplo, en las pilas de camarón. ¿Qué significa eso si hay una mala práctica? O sea, que podríamos perder el 40% de la población de una especie. Entonces, en este caso, era el chorlitejo picudo que es la razón por la cual se creó el del testero real como una reserva de aves playeras. Para Noticias 12, Helmut Canales.